Si ya buscaste más de mil recetas para armarte una mantequilla mágica y ninguna te convence Padrino, cálmese, porque ahorita me voy a sacar una receta de los huevos Porque... ya no, ya no, ya no, yo no Porque los ingredientes me los voy a sacar de sombreros Nuestro brócoli Y entonces pues no ocupa nada más que... La mantequilla que más les guste tiene que ser mantequilla o margarina Su brócoli mágico que quieran, yo voy a usar una onza Pero lo recomendable es que usen de 3 a 5 gramitos Padrinos, y ahí les va un truco que a mí me late aplicar Primero vamos a empezar a cortar nuestro brócoli Porque lo tienen que meter triturado Si tienen ahí su grinder o su licuadorcita Pueden triturarlo primero Yo les recomiendo, banda, que los tronquitos que le quitan a sus gallos Cuando están armándose algo o así Que no los tiren a la basura Porque todos estos pedacitos de troncos o esas cosas Toda la basurita Guarda unas pequeñas cantidades de THC que no se alcanzan a ir Entonces en el momento que lo pongan aquí a hacer la infusión Se puede aprovechar todo eso Entonces no tiren sus troncos Entonces seguimos triturando nuestro brócoli mágico De la manera en la que más nos guste Tiene que quedar así en pedazos chiquitos Lo pueden meter a su grinder Una vez que tengan los pedazos chiquitos Los vamos a ir acomodando en nuestra charolita para horno Tiene que ser una charolita para horno que aguante el calor Entonces ahí ponemos las cantidades de nuestro brócoli Que nos vayamos a reventar Pedacitos chiquitos ¿No han pensado que los brócoli son como árboles chiquitos? Y ahora que tenemos nuestro brócoli así padrinos Va un paso muy importante que se llama descarboxilación Esa cosa es importante porque Por más que tú trates de infusionar tu brócoli con la mantequilla No te va a poner tanto Sí te va a poner pero no tanto como tendrías que Como tendría que pegarte Entonces tienes que meter tu brócoli a descarboxilar al horno Güey, que chingados es descarboxilar Haz de cuenta que Haz de cuenta que cuando todavía no está Mágico este pedo La cosa que tiene la mota se llama THCA Entonces necesitas calentarlo a cierta temperatura Para que se convierta en THC que te pueda pegar Así que vamos a poner en nuestro hornito Y lo vamos a precalentar No a precalentar Lo vamos a poner a una temperatura de 150 grados centígrados O celsius Eso durante 15 minutos Y ahí van a dejar su brócoli un buen rato Tienen que estarlo checando Y tengan cuidado De que lo hagan en la casa de uno de sus compas Porque esa madre va a apestar Va a apestar un chingo y todo se va a llenar Va a ser como un hotbox Pero Entonces una recomendación Tengan un ventilador Hagan una cocina que tenga ventana Y que no sea su cocina de preferencia Padrinos tienen que estar echándole un ojito a esa madre Tiene que estar ahí de 30 a 40 minutos Así que abusados Pueden prenderse un gallito si quieren Pueden poner las caricaturas Armar sus monchis O ya si quieren pueden ver un capítulo de High Que les va a salir aquí Y una vez que su brócoli esté igual de horneado que ustedes Lo van a sacar Y tranquilos Tranquilos ya vamos a la mitad Ahora si toca la parte chingona Vamos a infusionar nuestra mantequilla Para esto nuestra ollita la vamos a llenar de agua Vamos a llenar nuestra ollita con agua No le vayan a poner tanta Nada más tienen que tener lo suficiente como para Para que suelte vaporcillo Y ahora toca ponerle el fueguito Ok padrinos Y en lo que hierve esta madre Si tienen un colador pueden meterlo Si tienen otra cosa para hacer baño maría Igual pónganselo Entonces van a acomodar aquí su colador Y necesitan un frasco de cristal Ok este de este vuelo está chingón Entonces lo van a colocar aquí mismo encima Y ahora si es momento de cortar nuestra mantequilla Ok y ahora vamos a cortar en mantequilla nuestros cuadritos Vamos a abrir nuestros pedazos de mantequilla Bueno necesitamos un cuadrito Aquí tenemos otro cuadrito Lo importante de esto es que lo corten en cachos chiquitos Porque es más fácil que se derrita en el En el esa madre que vamos a poner allá En el cristal Entonces Opale Cortemos cuadritos primero A la mitad Pum Luego estos otros igual a la mitad Chup Oigan que satisfactorio es cortar mantequilla Este igual a la mitad Este igual a la mitad Este otro igual a la mitad Y este aunque esté volteado a la mitad También Porque ahorita los vamos a voltear así Y también los vamos a volver a cortar En cachitos más chiquitos Esto es Cocinando con el chef Cuide Y ahora que lo tenemos así Otra vez padrinos Cuadritos chiquitos Ya se las saben Y una vez que esta cosa ya Este hirviendo Que ya se vean así las burbujitas Ya podemos reventarle sin pedos Nuestra mantequillita Pop Ahí va un poquito Luego luego se siente como desliza Tata Uo Ustedes probarían una moto Que supiera mantequilla Y aguanten Aún no le vayan a poner su brócoli Tienen que esperarse aquí un rato En lo que le mueven Hasta que se derrite la mantequilla ¿Ok? Entonces van a empezar a mover esto Vean como se está derritiendo En cortísimo Porque le metimos los cuadritos chiquitos Entonces eso es importante Tengan paciencia Esto es algo que Tienes que hacer un día Que no tengas nada que hacer Que digas Ah guau Quiero cocinar algo Que me va a tardar Esto es una receta A la que le tienes que meter A amor Porque si no No te vas a leer ¿Ok? Aguanta 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 Echan un baile Para que se derrita Más rápido Aguanta 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 Es más rápido Si funciona Que sea más rápido No sé por qué Pero Yo creo que es algo De los dioses O algo así Y una vez que ya Tengan líquida Su mantequilla Padrinos Ya le pueden bajar Ahora si la temperatura A lo mínimo ¿Ok? Y es aquí En esta temperatura En la que vamos a hacer Nuestra infusión Entonces Así sin miedo Le van a echar Su brócoli Mágico Padrinos Ya saben que Tienen que ser De 3 a 5 gramos Como máximo Dependiendo de lo que Le vayan a echar Recuerden que así Pega 10 veces más Así que Tengan cuidado Con sus dosis Y entonces Padrinos No nos toca más Que revolver esto aquí Aquí van a estar un rato Tienen que aguantar aquí Moviendo su brócoli Como 45 minutos Así que Pueden armar Las eggs Con sus compas En la mientras Antes de que se chinguen Unos brownies Y pues todo rico Así que Ustedes Muévanle Échense un bailongo Y una vez pasados Los 45 minutos Ya moviéndole Por última vez Llega el momento Clave Padrinos Con mucho cuidado Bueno primero Hay que apagar Esta madre Con mucho cuidado Van a retirar esto Creo que tengo un guante Así que lo tengo que encontrar Aquí no está Aquí tampoco está Aquí tampoco está Aquí tampoco está Oigan Oigan y el guante Ah ya lo encontré Ya lo encontré Ok Van a agarrar Esta mantequillita Tengan cuidado Porque debe de estar Bueno primero lo tantean Yo voy a hacer El experimento Por ustedes Para que nadie más Lo comenta Está caliente Está aguantable Pero no por mucho tiempo Así que No hay pedo Ah me estoy quemando Logrado Y ahora aprovechando Que usamos un colador Para poner esta madre Es el único que tengo Así que no me critiquen Voy a usarlo igual para Ah está muy caliente Voy a usarlo igual para Para colar mi mantequilla Entonces se lo traen para acá Van a ponerlo aquí Así no importa que esté sucio De todos modos No pasa nada Y ahora sí Llega el momento Que todo el mundo Estaba esperando Ya por fin Es el Voy a tener mi mantequilla Me voy a poner Hasta el rifle Voy a lograr esa magia Entonces Vamos echando Nuestra mantequilla Con brócoli aquí Upa Segúrense de hacerlo Cuando aún esté líquida Y con una cuchara Padrinos Van a exprimir Así Todo Tengan cuidado Con esto Porque sigue caliente Exprimen así Su brócoli Que le salga Todo lo chido Y esto Si tenían duda Porque yo igual Me lo pregunté Que era un No ma Voy a conseguir Mantequilla mágica Y después me puedo Fumar lo que queda No wey No se la fumen Sabe muy culero Y ahora si padrinos Por fin Tuvimos el resultado De nuestras Arduas horas De trabajo Pero por fin Podemos probar Esta madre Yo voy a usar Un panecito Así que lo calientan Así rapidito Y miren Se tiene que empezar A ver así Más o menito Es la mantequillita Opa Le rascan ahí Lo que le vayan Echar a su panecito Y esta es la manera Más fácil De que consuman Manda Le pueden poner Literalmente Cualquier cosa Mantequillita Se agarran Su buena Porcioncita Ok Bueno No brinco Mi pan Pero no vayan A cometerla Y ustedes A meter su mano Dentro de la testa Nada más gira Ok Y ahora si Ah Está muy caliente No importa Esto suena muy rico Así padrinos Pueden untarle Su mantequillita Aquí a su pan Preguntan aquí Su mantequillita Estoy haciendo Cagadero Bueno Le ponen ahí Suficiente Y listo Quiero que escuchen Lo crocante Que está el pan Y bueno Ya lo probamos Y con esta receta Podrán hacer Podrán hacer Cualquier comida mágica Los quiero mucho Yo fui licenciado En monchología Wigwonka Y nos vemos Porque ya me han de del baño ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!